Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy les voy a enseñar a cómo crear una cuenta de Amazon. Y para hacer esto posible, tenemos que ya descargar nuestra aplicación de Amazon desde la App Store. Una vez que esté descargada la aplicación, vamos a abrirla en ese instante. Y pues como podemos ver, aquí se encuentra el interfaz de la aplicación, en donde vamos a seleccionar, en la partecita de abajo, tenemos este icono de una persona. Luego vamos a darle clic en crear cuenta. Una vez que estemos en crear cuenta, vamos a escribir nuestro nombre, número de teléfono o correo electrónico y una contraseña. Pues vamos, nuestro nombre vamos a poner JSON. JSON K. Y nuestro correo electrónico va a llamarse Roma. Arroba. Zpax.site. Listo. Una vez que ya esté escrito así, vamos a crear nuestra contraseña. Luego de eso, vamos a verificar nuestro correo electrónico. Lo que significa que nos va a mandar Amazon un enlace en el cual va a ser un código importante para el correo electrónico. Pero antes de eso, tenemos que completar esta prueba de aquí para verificar que somos humanos. Luego vamos a continuar y aquí vamos a escribir nuestro correo electrónico en donde nos llegó, pues, el mensaje. Vamos a buscar y listo. En el encontramos. Luego vamos a darle en verificar. Y es ahora donde vamos a añadir nuestro número de teléfono móvil. En este caso yo voy a utilizar Ucrania. Entonces vamos a buscar. Me imagino que se va a encontrar por la parte de abajo. Listo. Y aquí vamos a escribir nuestro número de teléfono, el cual está asociado con el que tenemos nosotros, obviamente. Entonces vamos a escribir el número de teléfono que tenemos. Entonces este de aquí es. Y lo vamos a enviar. Esperamos unos segundos hasta que llegue. Y lo vamos a enviar. Una vez que ya hemos recibido nuestro código, vamos a escribirlo aquí directamente. Y luego le vamos a dar a crear tu cuenta de Amazon. Esperamos unos segundos y listo. Como se pueden dar cuenta, ya hemos creado nuestra cuenta de Amazon sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Simplemente disfrutar. En este caso vamos a buscar, por ejemplo, iPhone. Y nosotros ya tenemos que simplemente buscar y verlo. Como pueden ver aquí, se encuentran los diferentes tipos de iPhone. Pues, si desean. Y luego de eso, ya luego van a darle a comprar. Y así, independientemente de la opción que ustedes deseen. Y pues nada, eso ha sido todo por hoy. Si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarlo en la descripción del video. No se olviden de compartir con todos sus amigos. Y eso ha sido todo por hoy. Hasta pronto.